Decenas de supuestos integrantes de la delincuencia organizada rodearon las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, en la sede de Sultepec, donde abrieron fuego contra el personal del lugar dejando dos policías heridos. De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las siete horas más de 20 camionetas tripuladas con sujetos que portaban armas de fuego arribaron hasta las instalaciones ministeriales, aunque las autoridades descartaron que las lesiones pongan en riesgo la vida de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía Edomex informa que esta noche se registró un ataque a instalaciones de esta institución ubicadas en Sultepec. El saldo de esta agresión fue de dos elementos de la SS Edomex lesionados que se encuentran fuera de peligro. Informes iniciales indicaron detonaciones por arma de fuego, aunque en clips difundidos al respecto se escuchan ráfagas constantes por un fuerte enfrentamiento. Presuntamente se trató de otra emboscada encabezada por la familia michoacana, grupo criminal que domina en el área. En audios que han circulado sobre estos hechos, elementos de la corporación solicitaron apoyo en refuerzo, así como ambulancias. Otros vídeos compartidos en redes sociales dieron cuenta de bloqueos carreteros con camiones incendiados para impedir la llegada de más elementos de seguridad. Elementos de la Fiscalía Edomex en coordinación con otras corporaciones de seguridad realizan acciones operativas en la zona para resguardar otras instalaciones. Los reportes policiales añadieron bloqueos al tramo de la carretera Estapan-Zacualpan, a la altura de Llano Grande en Coatepec de Harinas, cerca del puente de los Herinus. A los servicios de emergencia fue recibido un reporte sobre colectivos de taxistas que manifestaron haber sido enviados por integrantes del crimen organizado, presuntamente por la familia michoacana. Diversas unidades como un tráiler y camiones repartidores fueron establecidos en la vía en presuntas acciones, coordinadas con el ataque. Pobladores comenzaron a publicar en redes sociales que la situación en Sultepec había escalado tensiones, por lo que recomendaban evitar circular cerca de esa zona. Otros más captaron momentos de la balacera. Vean cómo está aquí la cosa, taparon la carretera y quemaron el camión del Palma, se me hace, la del Fermín, la camioneta del Fermín, comentó un conductor mientras captaba parte del incendio de un vehículo. El poblador transitaba con su familia y su hija pequeña se mostraba sorprendida y atemorizada por lo que veía, la distancia preguntando a los adultos qué era eso. El resto solo manifestó su consternación por el bloqueo. Otros choferes se habían detenido sobre la vía, extrañados sin nada más que hacer para apagar el fuego, en tanto la balacera ocurría en la Fiscalía Regional de Sultepec. Apoyo, apoyo en la Fiscalía de Sultepec. Hablen a sus putas coordinadores, que sirvan de algo. Tenemos compañeros heridos. Apoyo, apoyo en Chinga, porfa. Otros agentes solicitaron ayuda del batallón radicado en San Miguel y Stapan. También apuntaron a posibles agresiones en Temazcaltepec en camino a reforzar las operaciones de respuesta, contra los supuestos criminales. La familia michoacana ataca con tácticas guerrilleras aprovechando el territorio agreste, domina la zona surmexiquense bajo el liderazgo de Joni el Mojarro y José la Fresa, los hermanos Hurtado o Lascoaga, quienes son cabecillas del grupo criminal junto con el comandante Mala y Silverio Martínez Hernández, alias Fierros. Otro de sus líderes es Medardo Hernández Vera, el cieno Lalo Mantecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!